Opiniones de la empresa Balneario Selva Maya. Buena opsi, tilde 243 n para ni, tilde 241 o si grandes. Muchos juegos. Recomiendo salir a comprar carnitas para comer a tilde 237 mismo. Muy buena atensi, tilde 243 n, el agua muy limpia, y todo muy tranquilo para acampar. Es un buen lugar ambiente familiar, muy limpio y excelente trato de los trabajadores del lugar. El agua está a buena temperatura, muy buenas áreas para ni, tilde 241 o si. Es un lugar peque, tilde 241, alberta, tilde 225 rea infantil con chapoteadero y un par de toboganes. Muy limpio. Agradable lugar. Buena opsi, tilde 243 n para acampar, e con, tilde 243 mico y lo suficiente para un par de d, tilde 237 as.